Felicitaciones Gastón Llanza, 2 de 2, otro triunfo consecutivo en el Pista Mouras. Sí, muy contento, la verdad que inesperado arranque para mí, lo estoy disfrutando un montón. Era una categoría que siempre quise estar y en este 2023 Gustavo Lema me abrió la puerta para que pueda entrar en su equipo. Agradecido totalmente a toda la CTC, a Hugo Mazacane por tratarnos como nos trata, la verdad que una locura. Nunca pensé que la categoría tenía este nivel, tanto de competitividad como de organización. Bien, agradecido a todos, los comisarios deportivos el viernes se tomaron el laburo de explicarme sectores del circuito que no me había quedado claro y la verdad que con una sencillez y una humildad que me gusta mucho porque es de la misma manera que trabajo yo. Así que bueno, esperemos que sigamos con este comportamiento del auto en la fecha que queda. ¿Cómo ha sido la victoria? ¿Cómo fue la final? Complicada, si bien por ahí para los que están de afuera parece un poco fácil, la realidad es que uno viene tirando todo. Voy aprendiendo del auto vuelta tras vuelta, cuando se gasta la verdad que es muy complicado de llevarlo, tanto de cola como de trompa. Así que bueno, todo nuevo para mí, lo voy agarrando la mano de a poquito. Si bien sé que los resultados vienen acompañando de una manera inesperada y magnífica para nosotros, sé que tengo mucho para aprender y el equipo en eso se está tomando el tiempo de enseñarme para que sea buena la evolución fecha tras fecha. Disfrutarla, gracias. Dale, muchísimas gracias, agradecer a todo el equipo, a Martín Constanzo en los motores, a Jagger y al flaco que son mis mecánicos, así que bueno, vamos por más.